Bueno, mientras lo encuentras, vámonos con los premios de la radio. Se realizaron premios de la radio en Televisión Azteca. Son premios muy famosos en Estados Unidos. Bueno, no tan famosos. Son más famosos los Billboard y los premios lo nuestro. Y nuestra belleza y todo eso. Sí, sí, sí. Estos premios se hacen en un canal que tiene menos impacto que es Estrella TV. ¿Por qué? Ahora que están negociando cosas nuevas en TV Azteca, Pepe Garza, que es un empresario y ejecutivo de estaciones de radio y de televisión, pues él resulta que trae chisme no like y también trae para TV Azteca los premios de la radio. Y entonces en premios de la radio, pues es que es el meme más viral de los vestuarios. Sí, hubo muchísimo meme. Porque a ver, ¿qué pasó con estos premios? Creo yo que son premios bastante cutres, son premios bastante ramplones, ¿no? Además, el hecho de que solo se nomina un género musical, solo el regional mexicano, son como los Furia Musical que se hacían hace años aquí, ¿no? Hasta la tabla chicuela ahí, ¿no? Ahí está, la chicuela, que tiene que ver solamente con el género de regional mexicano, solamente con el género grupero de antes. Y entonces ahí es donde empieza el problema, porque entonces, pues no ves estas voces impresionantes, no ves estos musicales que a veces son maravillosos, como en los Grammys, etcétera, ¿no? Que a veces esos musicales quedan para la historia, ¿no? Uniones de cantantes y sobre todo que hacen cosas muy padres, muy diferentes. Le invierten. Hay una producción y si te fijas, cada performance es padrísimo, ¿no? O sea, yo he visto a un Ricky Martin aventarse unos performance padrísimos. En este caso, pues no le podíamos pedir eso. Eran unos premios que siento yo que hasta se hicieron un poco al vapor, ¿no? De repente fue, ay, pues vamos a traer los premios. A TV Azteca parece que le urgen tener sus propios premios, ¿no? Y poder transmitirlos, porque pues Televisa tiene que sus TV y novelas, y transmiten los de Univision, los de lo nuestro. Pero en TV Azteca no, ¿no? No, no tienen premios así donde lucir a su talento, ¿no? Y entonces, bueno, el asunto también estaba en ver, por ejemplo, como vemos a Neth Kuburú, vemos a los famosos, pues muy mal vestidos, ¿no? Mira, yo me di cuenta que esos premios el día de ayer iban a ser cutres e iban a ser malos desde el minuto 4, cuando ve sentado a Gabriel Cuevas en una de las primeras mesas con un saco como de Yuri y de La Maldita Primavera, y que dices tú, o sea, si él es el que está en la primera fila, ¿cómo van a estar los demás? Claro. Entonces, desde ahí ya yo dije, esto pinta feo, esto pinta mal, y así fue, este, la mayoría de los musicales fueron bastante malos, cero, este, importantes, muy desafinados algunos, o sea, Chiquis Rivera cantando una canción de Marisela de una forma terrible. Sí, lo que están diciendo aquí, dice Lupita, que la Chiquis, qué feo canto, sí. Yo vi un cacho ahí, me tocó ver el homenaje a este, Pepe Aguilar, con Ángela, por supuesto. Sí. Cuando no le dieron el premio, o sea, no traía el premio, y dice, voy a entregarle este premio a mi papá, pero pues, ¿cuál premio? Pero no hay premio, no traía nada. Quiere decir que estaba mal organizado, y además, si tú te fijabas en los premios, parecía que los habían pedido por Amazon, y que le traía... Parecía una boda. Sí, era una boda, pero... Con karaoke. De gente no muy, este... Presentable. Ajá, ajá. Por ejemplo, aquí estamos viendo, aquí, hagan de cuenta, era Laura León con Huicho Domínguez, o sea, nuevos ricos llegando a la fiesta. Que luego le hicieron el meme, no lo tienes por ahí. Estamos viendo a Lisa... Con Anaí. Con Anaí, exactamente. Estamos viendo a Lisa Beristain, que iba como Federica Peluche, con su ropa. Yo digo, después de ver esto, después de ver los vestidos así, ¿cómo puedes atreverte a criticar a los demás? Claro. O sea, no hay manera, no hay manera, ¿no? Ahí está en medio Mauricio Nieto, que es estando pero. Y mira, aquí lo que también ocurrió, es que, por ejemplo, la gente no conoce a Pepe Garza, la gente no conoce... ¿Eh? A Don Cheto. A Don Cheto, no los conoces. En México no los conoces. Los conocemos aquí porque es frontera y sale. Por medio, lo conoce uno. O la radio, ¿no? Porque en la radio tienen programas que llegan hasta acá, a la frontera. Don Cheto y su pandilla, y no sé qué. Exactamente. La chocolate, pero no andaban por ahí. Entonces, y también, fíjate, no dejaron entrar a Nodal, pues, por supuesto, Belinda no iba a ir, pues, es que era la que podía poner ahí un poco de glamour, ¿no? Ajá. Entonces, pues, la que mejor se veía, la neta, la neta, Edith Márquez. Y la que cantó en vivo, y la que... Y Ángela Aguilar. Ángela Aguilar, que le dieron todos los premios, o sea, yo no sé qué, qué buscan, algo buscan, porque la verdad es que tampoco era como que le dieran todo. O sea, como que dices, dame, espérate tantito. También hay otras. También hay otras, ¿no? También estaban a Bárbara, también había gente de otras chicas nominadas. Mira, aquí me están contando aquí, este, en secreto, pero se los comparto, que la gira de Yuri y Lupita terminó, porque Lupita sentía que la producción cuidaba más a Yuri, y eso la ponía loca. Pero la producción siempre cuidó más a Lupita. O sea, Lupita alucinaba. Pues que Lupita, ya ves que se le van las cabras al monte, ¿no? A Lupita de Alesia. Entonces, ella decía, cuidar más a Yuri, pero en realidad la cuidaban más a Lupita. Cuidaban más a Lupita por aquí, por aquí. Viene, viene, pasele, no se nos vaya a caer. Lleguele, lleguele. Y bueno, aquí también están diciendo, de los premios de la radio, que todo fue playback, y que en Azteca, pues no tienen talentos, por eso pusieron a las personalidades más importantes, como Gabriel Cuevas. Como Gabriel Cuevas. Es que sí es cierto, es que todas, es que por ejemplo había una mesa de Venga la Alegría. Y entonces, los que brillaron por su ausencia, obviamente, fueron ventaneando. No hubo, no hubo. Y luego, pues no tienen actores. Y ahorita que están ahí, estaban en vivo, ¿no? En Televisión Azteca. Ajá. El chisme no like. Exacto. Pati Chapoy infartada en su oficina. Mira, vamos a poner la imagen. Yo me imagino ahorita llegando Pati Chapoy a TV Azteca, y que de repente en las pantallas, se encontrará chisme no like. Pero en el pasillo principal de las instalaciones, haciendo su programa Javier Seriani, y Elizabeth Stein, aquí los estamos viendo en pantalla con Laura G, ¿no? Ajá. Que aparte, pues mira, Laura G, ahí sí fue, porque pues en ventanea no la quieren. No, pues claro. O sea, chisme no like. No, no recuerdo que hayan hablado mal de ella, pero tampoco lo dudaría. Pues sí, sí, no, no la quieren. Y luego, por ejemplo, fue William Valdés, ya ves que William Valdés, habían dicho muchas cosas en chisme no like. Ajá. Y entonces ahí fue este... William se hizo un poco de palabras al principio con Javier Seriani, pero terminaron abrazándose. Terminaron abrazándose Javier Seriani y William Valdés. Nunca imaginamos. Ajá. Oye, pero venían de la pachanga, ¿no? Porque mira, Elisa todavía trae el vestidazo. Es que ellos se visten así. Esos son como la Wicho Domínguez y la tesorita. Así anda por la vida. Son nuevos ricos, ¿no? Así siento yo. Y que por eso se visten así. Ok. Como que diciendo, miren, aquí hay mucho dinero. Porque mira, Laura G. si andaba como más aterrizada. Ajá. Te imaginas al bizoño pasando por ahí, vengo aventaneando por donde me voy. Bisoño así de, ay, qué pisé, qué es esto azul y es la cola de la Beristain. O se la lleva de coro. No será, no será que el jefe, el dueño de ventaneando, de TV Azteca, les puso al chisme no like como para. Salinas, Salinas Pliego. Salinas Pliego. Ajá. Este, como, oigan, no son intocables, ¿eh? Hay otros que vienen. Pues se supone que él quiere mucho a Paty. Pues sí, y que son como hermanos. Los puso a sus peores enemigos, pero también business art, business. Pues ya ves que todo el mundo le echa la culpa a San Andrés Mester. Puede ser el sereno, pero esto es como un, eh, aguacé, porque tienen que subir el rating, si no, ahí vienen otros. Exacto. ¿No? Exacto. Y entonces, aquí en, en TV Azteca, en los pasillos de TV Azteca, en las pantallas estaba chisme no like, y en el pasillo estaban haciendo el programa, ahí los estamos viendo. Yo creo que esta imagen es la peor imagen para Paty Chapoy, la peor imagen del día para ella, ¿no? Porque finalmente, pues no, no le, no le, no le debe gustar tener a los enemigos en casa. ¿cómo? Porque al final, sí, ¿cuántas si son sus enemigos? Y haciendo lo mismo. Exacto. ¿No? Es competencia finalmente. Claro. Y en una de esas hasta les pueden comer, el mandado. Les tumban el evento.